Bienvenidos a todos los amantes del terror y del misterio a su noche extraña. Me complace presentar a los especialistas que ustedes ya conocen. Laura Rivas, bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, Bania Manzano, Octavio Lizondo. Buenas noches, público querido. Una noche extra normal muy especial. Una de las mejores y más grandes investigaciones en este emblemático y fuerte lugar. Quédese si es que puede. Octavio Lizondo, bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes, que nos permite entrar hasta sus hogares. Y de verdad, créame que la investigación de esta noche en un bello estado, el estado de Querétaro, lo va a dejar completamente impactado. Así es, una investigación que lo dejará impactado. El lugar, Querétaro. La protagonista, una mujer que se hace llamar la Zacatecana, la cual cometió una infidelidad, una infidelidad mortal. Estamos en Querétaro, en una de las casas más impresionantes de todo México. Se dice que era la casa de la Zacatecana y que aquí ocurrió una traición que terminó en tragedia. Pues esta mujer cometió una infidelidad mortal. Acompañen a todo el equipo en esta aterradora investigación. Cuenta la leyenda que un pudiente matrimonio, proveniente de Zacatecas, llegó a vivir a una hermosa casona, ubicada en el centro de Querétaro. Dedicado al negocio de la minería, el esposo viajaba por largos periodos de tiempo. Periodos en los que la bella mujer zacatecana se quedaba en profunda soledad por aquella casona. Su única compañía eran sus sirvientes. Y se dice que de la soledad y la convivencia que sostenía con ellos, surgió un romance con uno de sus criados. Romance justificado por la ausencia de su marido. Y motivado por la adrenalina de la infidelidad, el deseo a lo prohibido, el pecado. Sin embargo, al regreso de su marido, la Zacatecana no podía verlo a los ojos. La culpa la estaba torturando. Jamás se perdonaría que su esposo supiera lo que ella estaba haciendo. Pero tampoco se atrevería a dejar a un lado su aventura con el criado. Por lo que decidió ordenarle a su amante que asesinara a su esposo. El hombre se resistía. Pero a pesar de su romance, no dejaba de ser el acayo de la mujer, quien lo amenazó con perder su amor, si no hacía lo que le ordenaba. Por lo que sin otra alternativa, el criado asesinó a su amo. A los vecinos comenzaba a hacersele sospechoso que el hombre de la casa no regresara. El viaje había sido ya demasiado largo, más que lo de costumbre. Y notaban que la Zacatecana tenía una misteriosa cercanía con uno de sus criados en particular. La presión de las habladurías comenzó a torturarla. La culpa había regresado con mayor intensidad, situación que la llevó a tomar otra drástica decisión. Pues la única forma de acabar con los rumores era acabando con el pecado. Por lo que en una de sus noches de pasión, envenenó a su criado por medio de una bebida. Para entonces, la Zacatecana llevaba sobre sus hombros el peso de dos muertes. Fue debajo de este patio, donde fueron encontrados los cadáveres. Cadáveres que aún yacen en este lugar. Las tragedias no terminaron ahí. Tiempo después, la Zacatecana apareció apuñalada en la casa. Nunca se supo quién lo hizo. Algunos creen que quizá una de sus criadas vengó a las víctimas. Otros creen que el espíritu de su marido o del criado pudieron haberlo provocado. Ahora el maestro Miguel Ángel nos ayudará a esclarecer esta escalofriante historia. Maestro, ¿qué es lo que ocurre karmáticamente con el espíritu de alguien que hizo algo como la Zacatecana? Vamos a ver, Víctor, qué es lo que sucede con ese espíritu que dicen que anda vagando por aquí porque es una energía que está atorada, que está aquí bloqueada. Vamos a ver. Vamos a tratar de contactar a través del tarot con la Zacatecana. ¿Te parece? El maestro Miguel Ángel baraja las cartas siete veces buscando la perfección que simboliza este número para así poder conocer de una manera más precisa el pasado, presente y futuro de la Zacatecana. La muerte, la justicia y la ley kármica y el espíritu divagando y haciendo conciencia para pagar karma y concientizar a las personas. ¿Y entonces qué es lo que necesita para poder trascender? Es simple y sencillamente darle más luz para que con sus méritos que tiene poderla ayudar a liberarse. Bien, perfecto maestro. Y justo son estas las escaleras que nos van a llevar a dos de las habitaciones más importantes de este Museo Octavio. En donde se dice que está la representación de esta mujer que era la Zacatecana, así lo dice la gente, así lo adoptaron aquí en este lugar. Y otra habitación muy particular está llena de relojes. Donde el tiempo sigue todavía en este lugar, sabes que se siente algo muy extraño, Yogo, en este espacio, cuando tú entras, de verdad es como si regresaras 100 o 200 años atrás. Y lo que dices es bien dicho, es una representación o una supuesta representación de la Zacatecana, pero han sucedido acontecimientos extranormales muy fuertes. Y sé que esta noche vamos a captarlo. Dijiste algo muy importante también, se percibe un olor antiguo. Sí, claro, un olor a... ¿Escuchaste? Sí. Vamos entrando. Y nos marca la hora. Sí, están esperándonos, Yogo, eso sí, te lo garantizo. Estos lugares en donde encontramos tantas imágenes religiosas, Octavio, siempre atraen también la maldad, ¿verdad? O sea, ya es como una constante y van como muy de la mano. Como que van muy de la mano, todas estas imágenes religiosas tienen mucho que ver. Oye, se está moviendo el carrelado, o es... Es la luz, ¿verdad? Sí, sí. Oye, 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 oye. Mira, esta es aquí la habitación de los relojes, Octavio. Ve. En donde literalmente el tiempo quedó atrapado en estos artefactos. Desde que llegamos a esta habitación de los relojes, uno de ellos empezó a sonar de una manera, pues, extraña y de una manera fuerte. Yo sabía que eso era un recibimiento. Escucha, estamos aquí. Y empiezan las campanadas. Empieza el tiempo. Empieza el portal a abrirse. Y hay dos espejos, yo, a la derecha y a la izquierda. Parte masculina, parte femenina. Y el dolor, el dolor, si lo ves aquí. Pero nos están recibiendo esta noche. Es impresionante escuchar el sonido de todos los relojes. Se me está sacando la boca mucho. Hay algo aquí. Ve. De verdad. La tengo muy seca la boca, no sé por qué. Lo sentís muy extraño. Sí, es extraño. Estás ya tu cuerpo físico resintiendo lo que nos está recibiendo en este lugar. Vamos a bajar la luz. ¿Ya escuchaste? ¿Algo? ¿Algo llegó? Ahí estás. En los dos lados, ¿eh? Y está cerca de nosotros. Sí, 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 sí. Está bajando la temperatura. Todos están sintiendo ese bajón de temperatura en las piernas. Se sienten heladas. Escuchan los pasos. El tic-tac, a cada momento, a cada momento, era como taladrar la cabeza. De verdad, parece que te ibas a volver loco. ¿Oíste los pasos? ¿Oye? ¿Oye? ¿Quién o loco? Sí. ¿Escucharon? Sí. Le damos a la mujer. Ahí, güey, la escuché. Sí, 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 sí. Se escuchan pasos. No hay nadie. ¡Ey! ¿Pueden apagar su luz completamente, por favor? Cuidado, güey. Esto puede ser muy riesgoso, ¿eh? Ay, cabrón. Estás aquí cerca de nosotros. Escucha. Ay, güey. Se está moviendo algo afuera. Se está moviendo algo aquí adentro. Está temblando el piso, ¿eh? Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesús nos protegemos. Bueno, vamos. Creo en Dios Padre, por la sangre de Jesucristo. Octavio. Escúchame. ¿Qué? Mira, mira. ¿Qué está tronando? Ay, no. Es un pinche, padre. Ay, qué cabrón se siente esto. No, no, no. Horrible. Ay, Dios. Horrible, 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 horrible. Ay, hijo de su... ¿Se está moviendo el candelabro de nosotros o es mi imaginación de verdad? Yo creo que en esta habitación podía estar el espíritu de la Zacatecas. ¿Podría estar también la energía de la gente que murió en ese crimen que ocurrió hace muchos años? Yo de pronto cuando Octavio decide apagar las luces, empiezo a escuchar que alguien respiraba muy cerca de mi oído y se movía. Entonces sonaban los relojes, sonaban por todos lados. Y esa cosa que estaba ahí a nuestro alrededor se movía de un lugar a otro, pero rapidísimo. ¿Quién hizo eso a ustedes? Ay, güey, qué frío. ¿Se da? De nuevo, de nuevo. Atrás, atrás. No denle espalda, por favor. Güey, ahí está el respirando. Aquí hablaba de mí. ¿Han? ¿Qué? Güey, ahí está el respirando. Aquí hablaba de mí. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Voltea hacia arriba, de verdad. ¿Ya viste? Está temblando el piso. ¿Está temblando el piso? ¿Está temblando o qué está sucediendo? No, 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 no. No, 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 no. Se está moviendo el candelar. Escucha de nuevo. Ve, ve el candelar. Se está moviendo el candelar. Ay, cabrón, aquí están, aquí están, aquí están. Aquí están, aquí estás, aquí está Zacatecana. Yo sé que aquí está el dolor y el sufrimiento. De verdad, queremos ayudar. Voy a ponerle un salto de real esto. Ve, ve, te dije. Yo estaba viendo que se estaba moviendo. ¿Escuchaste? Eran unos lamentos que venían de otra habitación que de verdad te ponían los pelos de punta. Todavía está presente cómo truena la madera en este lugar. Si alcanzan a ver la cantidad de cruces que hay aquí. La cruz es un símbolo importantísima para los católicos, para nosotros que creemos, pero también es símbolo de dolor y de sufrimiento. Esto está anclado aquí en este lugar, todo ese dolor y ese sufrimiento. El símbolo de la cruz se utiliza para contener el mal o alejar el mal. En esta habitación había un sinfín de crucifijos. Esos crucifijos, a mí me quedaba muy claro que estaban conteniendo el mal que se encontraba ahí, el odio que se encontraba ahí. Todas esas emociones todavía arraigadas. Nos acercábamos a la habitación de la Zacatecana. Dicen que es la Zacatecana y aseguran haberla visto moverse, Octavio. Si nos quedamos muy quietos, pareciera que sí mueve los ojos. Está tronando aquí, ¿eh? Ahorita que la estabas grabando. Parece que está cambiando las facciones de la cara. Sí, sí, le cambian las facciones de la cara. Increíble. Es increíble. De verdad, yo sí veo como que cambia, cambia. Está enojada ahorita. No sé si ve su rostro. ¿Podemos pasar? Ahí se están moviendo las cruces, ¿eh? La puerta. Se están moviendo en la... ¿Alguno quiere permitirnos entrar? Pero no, no, vamos a entrar. Claro que vamos a entrar. A través de todas estas cruces está anclada. Espera, espera, espera. Mira, mira la cara. ¿Crees que sea seguro de entrar? No sé si es seguro, pero tenemos que entrar. Se está riendo. Ay. Vela. Es su voz de hombre, ¿eh? Es su voz de hombre. Hay que entrar, yo. Está riéndose. Está esperándonos. Con mucho cuidado. Está temblando el piso, ¿eh? Sí, está temblando el piso y trono al mueble, ¿eh? ¿Sí lo están grabando? Sí. Nos está recibiendo. Nos está recibiendo, yo. Mira. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. Sé que estás molesta, estás enojada. Y tienes miedo. Está tronando, sí, está moviendo el ojo, de verdad, ¿eh? Mira, 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 mira. Está cambiando, está frunciendo el ceño. Sí, movió el ojo. Y ve, está enojada. Hasta ahí. Se está moviendo algo detrás de ti. No quiero que te lleves nada. En tu espalda te vas a llevar alguna energía que no es nada prudente que nos llevemos. Justo cuando yo estaba muy cerca de la figura de esta mujer, en el reflejo veo como si me estuviera viendo, pero como se le mueve un ojo. Estábamos nerviosos, estábamos asustados. No sé si fue producto de mi imaginación o qué pasa en ese momento que parece que esas figuras te voltean a ver o mueven los ojos. Fue justo en este punto de la investigación en donde decidimos usar la radiofrecuencia para contactar. Escúchalo. Baja, 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 baja. Ahí está, ahí está. Escucha. Escucha. Está llorando. Está llorando. Quiere hacer contacto. Súbelo a su cabeza. Ahí está más molesto el rollo. Ve. Ve. Ve, ve, ve. Es donde están las emociones. Está queriendo hacer contacto. Ya no te acerques. Ya no te puedes acercar más. Oh, no. ¿Sabes qué tenemos en este momento? Escucha. Tenemos que continuar la investigación. Vamos a utilizar otro tipo de equipo y tecnología para poder contactar. Yo, qué impresión lo que vivimos esta noche. Esta noche. Esta noche. Qué impactante. No sé ustedes, pero el rostro de esta mujer me erizó la piel. Pero eso no es todo. Al regresar, darán un recorrido para tener mayor evidencia. Quédese, si es que puede. Qué bueno que continúa con nosotros. Carlos Contreras, en compañía de Octavio Elizondo, recorrerán juntos este lugar. En busca de la mayor cantidad de evidencias y tener un contacto más directo. Bueno, ya cayó la noche y vamos a iniciar esta investigación. Y uno de los puntos que más concentra a la incertidumbre de las personas que visitan esta gran casona precisamente era esta parte utilizada como cisterna, este aljibe, en donde se dice encontraron dos cuerpos de las personas que pertenecieron al amorío de la Zacatecana. Las dos personas que la Zacatecana en su momento, por enojo, por una infidelidad, pues las mató. Se ve que están ahorita en la parte de abajo y se ven que están muy cerca, como que quedaron en un lugar pues increíble de esta casa. Y vamos a ser bien claros con esta situación. Quedaron dando hacia la parte intraterrestre, la parte más fuerte, es donde está albergada toda esta energía y de verdad se siente que ellos no han trascendido todavía. Esto que está aquí es una representación. Sí, claro. Pero fue la forma en la cual estaban los dos cuerpos de su esposo y del amante. Exacto. Y recuerda algo, esta representación jala la energía de lo real y eso hay que aclararlo. Aunque sea una representación, estos cuerpos se encontraron. De día, un lugar hermoso, un lugar lleno de historia, pero de noche, un lugar aterrador. Así como llevamos al público desde la parte más baja de esta casa, lo que les queremos compartir es esta, que es una de las partes altas de la casa. Y donde hay mucho, mucho que tiene que ver con la religión, con la protección. Hay muchas imágenes y escritos. Y escritos. Hay Biblia. San Miguel Arcángel, ¿ya lo viste? La representación de San Miguel Arcángel. Cuando dijiste a Miguel Arcángel, ¿y lo quisiste tocar? Al otro no. Fíjate, en el espejo de atrás, lógico, es un espejo muy antiguo, pero hay una cruz. Más arriba, ahí está. Ahí está. Hay una cruz. Hay una protección especial en este lugar. Ahí está. Y cada que nos adentrábamos a esta casona, cada habitación nos sorprendía más que la anterior por los elementos que tenía. En específico, los que eran de religión. Había Biblias, imágenes de ángeles. Incluso eso es lo que podíamos ver, pero también lo que no podíamos ver. Y nuestro especialista nos decía, vean las plasmaciones que hay. Ahí se evoca toda la fe de las personas que algún día vivieron. Hay un cristo, hay una virgen, hay más cruces. Esta casa está llena de cruces. Esta casa tiene ese dolor y ese sufrimiento anclado. Y tienen a la Zacatecán anclada en ese lugar. No quieren que salga... Escucharon los pasos. Escucharon los pasos. Se acaba de cerrar la puerta aquí junto a mí. Yo no toqué nada. ¿Sabes qué? Nos está como tratando de alejar... De que no entremos, de que nos salgamos de la casa. Está muy extraño, vean. Escucha cómo truena. Está tronando todo, toda la madera truena. Toda la madera tiene vida. No estamos solos, ¿eh? Eso sí... Lo estoy sintiendo. Parece eso como insignificante, pero para que tengan la fuerza para moverlo, es muy complicado. Está cambiando la temperatura. Está... Escucharon eso. Está marcando una hora. Portal abierto. Este es el lugar donde se tomaba el té. Ahí va. ¿Qué fue? La puerta. Vaya, viva. Vaya, viva. Vaya, viva. Vaya, viva. Y ahí, ¿cuál? Hay como un pequeño pasillo. Se ve tétrico, ¿no? Vamos, vamos, pasa. La escalera está muy complicada. Es la parte alta. Esperen, esperen, no caminen. Escuchen eso. Cuidado. Cuidado. Oye, oye, oye. Es la parte alta Hay ocho ventanas Es la parte más alta Y hay ocho ventanas El ocho es la energía del infinito Vámonos ¿Qué había en esa ventana? Ven, ven, ven ¿Cómo se está moviendo? Sí, sí, sí ¿Ya viste? ¿Qué? ¿Estás aquí? Parece que por las paredes ¿Estás aquí? Ahí está rollo de términos En este lugar De verdad muy fuerte Se pueden ustedes imaginar Una persona que por despecho Que por cuestiones de infidelidad Mate a otras dos personas Y que queden en esta casa De verdad creo Que no solamente Estas dos personas Que murieron de esa manera Eran las que estaban ahí Había algo más Y nosotros Íbamos por esa tercera persona De nuevo Momento de contactar Voy por los elementos Que necesitamos Para hacer este ejercicio Trabajar con campos electromagnéticos Nuestro especialista Se encuentra desde hace varios minutos Como una especie De trabajo Un contacto Que quiere realizar Con este aparato Una televisión Que vamos a utilizar Las ondas hertzianas Y los campos electromagnéticos Para realizar un contacto Y vamos a ser testigos De las evidencias Tan fuertes Que aquí van a suceder Escucha ¿Ve cómo empieza La televisión a hacerse? Eso se le llama Fenómeno portergues Están tratando Escucha ¿Están escuchando lo mismo que yo? Porque es un llanto Un llanto de un niño Es un llanto de un niño Lo sé Es que la historia Conlleva mucho más Todavía ¿Escucha? No, no puede ser Interferencia Escucha Como Alguien está llorando Escucha Los lamentos Del nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Si nosotros somos Un vehículo Para ayudar Y tienes que darnos Algún mensaje En este momento Estamos a tus órdenes En este momento En el nombre de Cristo Trato de liberar Ese dolor Y ese sufrimiento ¿Sabes qué es? Es la vida De los involucrados Pero Desde su inicio Me doy a entender Desde que nacieron La Zacatecana Estaba embarazada Estabas embarazada Estabas embarazada Cuando moriste De nuevo pregunto ¿Estabas embarazada Cuando perdiste la vida? La Zacatecana Estaba embarazada Estabas embarazada Estabas embarazada Cuando moriste De nuevo pregunto ¿Estabas embarazada Cuando perdiste la vida? ¿Estabas embarazada Cuando perdiste la vida? Tiene un dolor muy grande Aparte de la pérdida De su vida Y de todo Ahí está Se escuchó Se escuchó Se escuchó Una mujer Se escuchó Se escuchó Un grito De una mujer Tario Ya contactó Ya está contactando Tario En nombre de mi Señor Jesucristo Pido auxilio divino Pido misericordia Y pido perdón Para que estas almas Puedan trascender Para que su espíritu Llegue a la luz Y el sufrimiento Que existe en este momento Cese En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Se está poniendo Mi piel chinita No sé la de ustedes Completamente china Están subiendo las manos Están subiendo las manos El nombre de Dios Dejaron de hacer contacto Ahorita Pero van a volver Tario, ¿quién es? ¿Quién está ahí? Estoy seguro Muy seguro Sí, sí, sí Ahí está Ahí está Estoy seguro Que es la gente Que murió en este lugar ¿Escuchas? La respiración agitada Están subiendo las manos Están subiendo las manos Está tratando de comunicarse Ve, ve, ve ¿Cómo cambia? Mira, mira Hay una cara Hay una cara Hay una cara Ya la vi Estás tratando De decirme algo Dímelo Escucha Hay un llanto Esa es una mujer ¿Quién es? Estoy seguro Estoy seguro Que es la Zacatecana Seguro que es la Zacatecana Están subiendo Escucha así Perdió su bebé Cuando la mataron Estaba embarazada Y está atorada No puede salir No puede salir No puede salir De ese dolor Y de ese sufrimiento Ay, güey ¿Ya lo vieron? Está una mujer Sentada ahí Yo creo que fácil Fácil Estuvimos dos horas Frente al televisor Llegó un momento Donde cerraban los ojos Y podías escuchar Psicofonías Pero de una forma Muy, muy clara Se entrecruzaba Con el ruido Que la televisión Hace cuando no tiene Una señal Estas ondas hercianas Acompañaban Estas psicofonías Podían ser del niño Podían ser lamentos De una mujer Pero lo más increíble Que pudimos captar Y que nos llevó tiempo Pero valió la pena Fue Unas siluetas Yo creo que son dos Sus siluetas Lo hemos debatido Si es una o dos Pero era muy, muy clara Era como un mensaje De decirnos Sí, aquí estoy Esta es mi casa La casa de la Zacatecan Que cese De sufrir Esa hermana Que pare El dolor Que se restablezca La luz Que llegue A donde tiene Que llegar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo Nombre de Dios Espíritu Santo Que se libere En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Se libera Se fue la luz Está temblando Se siente Está temblando Está temblando Pero en la parte final Del contacto Que nuestro especialista Quería hacer Había un rostro Era muy evidente O la silueta Que era Octavio Lo que contactaste Era algo Y estoy seguro Que todos los acontecimientos Que hubo aquí Era el sufrimiento De una mujer El sufrimiento De un niño Es ese paso En la muerte Donde No mueres Como te explico Mueres hacia adentro Y regresas de nuevo A ser un niño Que en un proceso Involutivo No evolutivo No ha podido nacer Otra vez En este plano Para subsanar Lo que sucedió ahí Es como Un embudo Cuando todos Quieren pasar Todos quieren salir Exactamente Es como un agujero negro Como el que se ve Que se abre Y a través De ese agujero negro Pasan muchísimas cosas No hay tiempo Y no hay espacio De verdad Que dolor Y que sufrimiento Es el que Estas energías Que estaban aquí Que espero en Dios Que se hayan ido Estaban viviendo En ese momento Pero quedo satisfecho De verdad Pero me siento No sé ustedes Estoy muy cansado Muy cansado Una de las cosas Que más Nos sorprendió Fue el saber Que probablemente La Zacatecana A lo que nos refería Octavio Es que podría haber Estado esperando Un bebé Y pues nacen Más preguntas Si Quién era el papá El esposo Su amante Las dos personas Que perdieron la vida Aquí Quién era Había muchas preguntas Octavio No es impresionante De verdad Este museo Esta casa Tiene vida De verdad Tiene vida Si el público Si el público Pudiera presenciar Pudiera estar aquí Para que Percibiera Lo que es Esta sensación De miedo Pero también De mucha incertidumbre Creo que Tendrían que estar aquí Para que lo pudieran Describir Y como lo sentimos Nosotros Bien Esta casa De verdad Si estoy sudando De la espalda De verdad Es momento de dar gracias Y de dar gracias a Dios Por haber podido hacer Este contacto Y sobre todo De esperar De esperar con fe Que ese dolor Y ese sufrimiento Haya podido Trascender De este lugar De la Zacatecana De esta casa De este museo Pero Pero de verdad Creo que Todo lleva un proceso Y Esta noche No se le No se despegue Ya que al regresar Analizarán Las mejores evidencias Captadas en la casa De la Zacatecana Donde se cometió Una infidelidad Mortal Pausa Y regresamos Extranormal Extranormal Ya estamos de regreso Y de verdad Que impresionante Este lugar Me parece Que es uno De los sitios Con más actividad Extranormal ¿O no es así Especialistas? Sí, así es Yo creo que La realidad Es que Este lugar Lo visitas Y no lo puedes No lo puedes olvidar Es un lugar En el que Te metes Y vuelves a sentir El mismo escalofrío Yo Al verla A ella Siento que el espíritu De ella Está en el maniquí Este es un lugar Que se tiene que vivir En carne propia Y que nadie Se puede perder Los que creen Los que no creen Ahí van a creer Oye Octavio Pero las evidencias Son impresionantes Ese contacto De verdad Es impresionante Esa noche Lo que vivimos Tuvimos muchas evidencias Muy fuertes Y miren Vamos a empezar Con esta Primer evidencia Usando radios Para captar Frecuencias Frecuencias bajas Mire usted Lo que captamos Escuche Y ponga Mucha atención Por favor Escucha Bájalo Baja 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 Ahí está Ahí está Escucha Increíble Increíble Al momento Que Joe Herrera Está pasando Estos radios Escuchamos Esta situación Laura Estoy viendo Que te incomoda Este sonido No lo soporto No soporto Ese ruido Esos lamentos No lo soporto Octavio No soporto Ese dolor Ese lamento Tan profundo Siento Siento que mi cabeza Va a estallar Y dice Un no rotundo Cuando tú hablas De sentimientos Ella dice No No hay sentimientos Y creo que Ella sigue atrapada Ahí en ese maniquí En ese lugar En ese espacio Y en esa casa Y va a penar Eternamente Y va a caminar Yo oía Como su faldón Se arrastraba Iba detrás de ustedes Todo el tiempo Estuvo ahí presente Y me queda muy claro Que esta es La primera evidencia Algo que impactó Esta noche Es la siguiente Evidencia El rostro Por favor El rostro De la Zacatecana Es algo que todavía Hasta este momento No doy crédito A lo que sucede Hay personas Que aseguran Que han estado ahí En carne propia Y con su celular A ellos aseguraban Que cuando la estaban grabando Movía los ojos Cuando sacaban fotografías Salían cosas Que son inexplicables Mire usted Esta imagen Juzgue usted Como se transfigura La Zacatecana Y puedo asegurarle Que se convierte En un demonio Vea usted Hasta ahí Hasta ahí De verdad Impresionante Al momento Que pone La lámpara Joe Se ve perfectamente El rostro De este maniquí De la Zacatecana Normal Pero al momento Que baja la luz Vea usted Como vemos Un rostro Transfigurado Con la boca abierta Como si fuera Un demonio Con dolor Con sufrimiento También Pero esa parte Esa parte De maldad Tan cruel Que existe En este lugar Está presente En estas Esa mujer Estoy seguro Que esa mujer Está sufriendo Y no se merece menos Cometió No claro Fue un acto Terrible Y no nada más Fue esa La única evidencia Cuando hicimos Contacto Y tratamos De contactar Directamente Ya fuera Con la Zacatecana O la gente Que murió ahí O el espíritu Que tiene esta casa Llegamos Llevamos una Televisión De las de antes Esas televisiones Análogas Y antigüitas Que generan Este ruido Y que bueno A través de la estática Pudimos hacer Este contacto Pero contacto directo Observe usted No le cuento más Ponga mucha atención Por favor Y suba el volumen De su televisión La Zacatecana Estaba embarazada Estabas embarazada Estabas embarazada Cuando moriste De nuevo pregunto Estabas embarazada Cuando perdiste la vida La Zacatecana La Zacatecana Estaba embarazada Estabas embarazada Estabas embarazada Cuando moriste De nuevo pregunto Estabas embarazada Cuando perdiste la vida Estabas embarazada Estabas embarazada Cuando perdiste la vida Un llanto Un llanto Sufrimiento Lo que estamos escuchando Parece que está En un purgatorio Parece que está En el infierno Parece que está Arrepentida Y quiere salir Pero sabe Que es lo que más Me impacta a mí Aparte de escuchar El grito De la Zacatecana O el grito De dolor De esta energía También se escucha El llanto De un niño Quiere decir Que la información Es fidedigna Por eso le preguntaba Que si estaba embarazada Cuando ella murió Ella murió Linchada Alguien la asesinó Apuñalada Seguramente Fueron varias personas Y posteriormente Se dice Que la colgaron Públicamente Pero mire Quiero que vea Y observe usted Bien Pusimos en pausa Esta imagen Y vea Cómo se ve Perfectamente Del lado derecho Mire No lo voy a decir Que veo yo Vea usted Juzgue usted Laura ¿Tú qué ves? Yo veo A los dos esposos Veo números Veo al amante Las caras Al fondo Y veo Un número tres Y un número siete En la parte de abajo Veo como Que se transfigura Todo el espacio El lugar Los veo como Si estuvieran Del cuerpo Hacia arriba De la mitad Del cuerpo Hacia arriba Y los tres Sufriendo En Pues no En el purgatorio Precisamente No me atrevería Yo creo que La parte de abajo Son Son llamas Creo que Están En un infierno Porque lo que Se escucha Cuando tú Estás estableciendo El contacto Es Desgarrador Increíble Sin duda Un número tres Junto Un siete Treinta y siete Treinta y siete Puñaladas ¿Acaso? A las tres siete ¿Ocurrió esto? Es la hora Del diablo Digo De verdad Es increíble Lo que pudo captar El equipo Extranormal Esa noche Y sabe que también Es importante Comentarle a usted Que créame Que ese dolor Y ese sufrimiento Que existe En esta casa De la Zacatecana Estoy impactado De verdad Fue una investigación Muy difícil Usted tiene que vivir Esta situación En la casa De la Zacatecana Y también puede revivir Este tipo De investigaciones Colocando Colocando aparte De estar en familia Y de estar en familia Es un estilo De vida Pero haga oración Conéctese con papá Dios Y todo va a estar bien Octavio Lizondo Muchísimas gracias Por acompañarnos Muchísimas gracias Al contrario Gracias Una gran noche De verdad Una gran noche Una gran investigación Gracias a usted Por permitirnos Entrar hasta Sus hogares No me resta Más que desearle Que tenga una excelente noche En compañía de su familia Cambie de vibración Y recuerde de hacer De su mundo Un mundo armónico Muchísimas gracias Por acompañarnos Hasta el final De esta emisión Soy Bania Manzano Un placer acompañarlos Que pase excelente noche Muchísimas gracias Extra Normal Extra Normal Subtitulado